Sí, eso me ha hecho ahorita vergo. Ay, ay, ay. ¿Dónde va? No, no. Aquí estamos. Ah. Comenta algo, pues. Esta es la casa de Shiyi. Aquí vive Shiyi. Shiyi ya me estaba esperando. Hola, Shiyi. He estado acomodando tus cositos para hacer cada mañana. Ay, ay, ay. No hay periodismo de tiempo. Ay, entonces está bien que he venido un poco tarde, ¿no, Shiyi? Sí, mamita. ¿Cuántas cosas hay para hacer también? Mmm. ¿Tienes arriba también tu segundo piso? Enciende la luz, de repente hay uno ahora. ¿Tienes luz, Shiyi? Velay nomás. ¿Hm? Velay nomás. Velay nomás. Velay nomás. Ah, te entiendo, te entiendo. Esta es su cocina. Mañana comida. Este es su... Pequeño comedor. Acá guarda Shiyi hecho seguro su leña. Dice que no tiene... luz. Solo vive con velas. A eso se refería el Velay. A sus velas. Este es prácticamente su segundo piso. ¿No? Ahí tiene su cocinita. sus cositas. Y aquí van... las gradas. Hacia prácticamente sus cuartitos que están... afuera. Vamos a hacer proyectos así, Shiyi. Usted está afuera. Ahí es su cama. Es su camita. Está oscurito porque bueno... no hay luz eléctrica. Papi, ahora cuando no está de vuelta. Yo regreso... El... El... No... No. No.